Hoy es uno de los días más importantes de la edición de este año de la Semana Internacional de Cine. Están viendo en directo imágenes del interior del Teatro Calderón, donde está a punto de presentar su última película la directora argentina Daniela Fecherman. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una de las imágenes más esperadas de esta edición y está a punto de ocurrir. Será en unos minutos, tan solo de un momento a otro, pero por allí hoy han pasado más caras conocidas. Óscar Villarroel está allí. Cuéntanos, ¿cómo cuál? Buenas tardes, Laura. Carlos Aura, el director de Cine Español, es una de las personalidades que hoy se van a dar cita aquí en el Teatro Calderón. De hecho, ya ha presentado su última película, Zonda, y el plato fuerte será esta tarde con tres nombres de peso. Juan Mariné, Fernando Trueba y Juan Diego, que van a recibir sus correspondientes espigas de honor de este año de la Semince. Gracias, Óscar. Enseguida volvemos en directo hasta el Teatro Calderón para ver qué está ocurriendo en estos momentos. También hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Valladolid, hoy diversos colectivos se han sumado a una campaña muy especial que ha puesto en marcha Naciones Unidas. Hombres, todos ellos, que han suscrito en la campaña HeForShe. Se trata de involucrar a los hombres, en muchos casos, al frente de instituciones y con herramientas a su alcance para que se luche contra la violencia de género en su más amplio sentido. Se apuesta por un cambio real que dé visibilidad a las mujeres y también poder. Los roles y las costumbres sociales siguen siendo un lastre. Nava del Rey organiza visitas guiadas a la Iglesia de los Santos Juanes. La primera de ellas será este sábado a las 6 de la tarde. El protagonismo de la cita será el arte barroco y entre las piezas que se explicarán destaca el órgano. De hecho, habrá una audición comentada. No fallan a su cita. Llevan 25 años mostrando a los vallisoletanos sus capturas. La Asociación Provincial de Micología ya ha abierto las puertas de una nueva edición. Esta será una buena campaña y lo demuestran con los ejemplares que ya exponen en el centro cívico Juan de Austria de la capital.